... Un partido que se preveía difícil, pero bueno, lo jugaron hasta el final. Sí, sabemos que Canadá es superior a nosotros. No sé si era 30 puntos, pero la verdad que ellos aprovecharon muy bien su forma física, su juventud, pusieron presión e intensidad por 40 minutos y nos costó mucho, sobre todo el primer cuarto, donde ellos hicieron creo que 9-10 en triple y de ahí se hizo todo cuesta abajo. Pablo me marcaba la defensa, que estuvieron flojos, ¿vos lo viste así? Sí, o sea, probamos, pero no estuvimos claros, porque le abrimos muchos tiros, si bien ellos la metieron, pero le dejamos muchos tiros abiertos. Entonces, algo falló en la defensa. Indudablemente, ellos demostraron que son superiores, no hay nada que decir. Arrancan con Venezuela la próxima ronda, con tu experiencia y con el estadio lleno, ¿cómo este plantel lo puede asumir? Argentina lo sufrió bastante. Sí, sí, Argentina hizo un gran trabajo. Nosotros tenemos que tratar de llevar un partido parejo hasta el final, porque yo creo que la presión puede jugar en contra de ellos con toda la cancha llena. El tema es llegar hasta el final un partido parejo. El equipo nuestro yo creo que se va a reponer, como se repuso la derrota con Puerto Rico. Y nada, tenemos que estar enfocados ese día y muy tranquilos, porque esto acaba de ser un loquero y tenemos que tratar de hacer un partido bastante cerrado.